Y esta es banda MS Pero ahora parece ingrata Fueron años de dolor De mendigarte siempre una caricia De meter mis besitos de cosas Soportando tus mentiras y engaños Pero todo se acabó, se murió Ya me cansé de rodarte a diario De soportar que te rías en mi cara Cuando digo te amo Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Y la verdad es que te quiero Sí, 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 sí Decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí mandarte al diablo, decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí decirte que te quiero lejos de mí ¡Suscríbete al canal!